¿Qué es la Cruz Roja? La Cruz Roja es agrandarla porque ya le queda chico el edificio que tiene, entonces ese edificio lo hizo la señora, le tocó a la señora Elvira Díaz de Siderio encabezar el hacerlo porque eran unas instalaciones muy pequeñas, entonces ahora nos va a tocar a nosotros encabezar esa gran obra que es acrecentar las instalaciones de la Cruz Roja. ¿Sería nada más ahorita la comunidad? Bueno, lo que pasa es que tenemos Cruz Roja en 10 municipios y yo eso vengo a decirles la necesidad que tenemos de crecer y que hagamos una Cruz Roja en cada municipio, nos faltan 29 municipios. ¿Qué es lo que es los problemas económicos que enfrenta? ¿De qué manera nos van a solventar con acciones? ¿Qué actividades se han hecho? Mire, yo, los problemas económicos, esos siempre van a existir, si nos ponemos a querer tener el dinero para empezar la obra, pues nunca los vamos a tener, hay que empezar la obra sin dinero, hay que empezar a pedir, hay que empezar a ver cómo lo generamos, hay que ver cómo trabajamos para generar ese dinero y poder aplicárselo al edificio nuevo. Gracias por ver el video.